Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, puta, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en ese almacenador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Le mando un beso a Sofie Ibanus, que cumplió años el otro día Mandemos besos, y esto es la radio, Malena Pichot, ¿a quién le manda un beso? Yo le quiero mandar un beso muy especial a toda la gente que me conoce No, qué porquería Es el mejor saludo que hay No, es el peor saludo que hay No dejás a nadie afuera, Daniel Pero nadie es gente especial Muy inclusivo, Daniela, es inclusivo el saludo A todos los que me conocen Bueno, ¿cómo están? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Hoy es martes, no te cases, no te embarques Ni en tus sueños te apartes Tengo alfajores tangénicos La tarde repunta con todo Estoy comiendo unos chocolatitos Yo estoy esperando que me llegue alguna que otra magia La verdad, me dormí a las 10 de la mañana Haciendo cosas Solo tomé un café Estoy... no estoy bien Pero estoy muy bien de estar acá Muy contenta Muy contenta de estar con... Con ustedes Una apertura contenta La gente necesita alegrarse La gente... Estamos todas meneando ¿Cómo está usted, Mariana Pichot? Mi actriz favorita romántica Ayer saqué mil fotos de un frame Hasta encontrar la mirada del amor Que le hace a Gobernador y en Jorge Que se vuelve a ver en la TV pública Ayer, ¿cómo se nota que usted Tiene influencia en los medios? ¿Por qué? Porque ayer dijo que en la TV pública Tiene que haber las cosas Y no va que reestrenan Jorge Te das cuenta Es instantáneo Es instantáneo Una serie que, ¿sabés qué te voy a decir? No me acuerdo nada Yo sí, yo sí me acuerdo Que usaste la anécdota De cuando cagué en bolsas Y eso siempre me va a honrar Y va a quedar para siempre O sea, la gente Un capítulo basado en la vida de Bimbo Cagando en bolsas Y guardándolas en el balcón Hasta... Era la bolsa en el bidet Se pone la bolsa No, no, Malena Ojalá Esas son cosas que de fumadas Es todo menos el detalle Que lo cambia todo ¿Qué? Yo no ponía la bolsa en el bidet Y cagaba sobre una bolsa Yo cagaba en el bidet Y agarraba el sorete caliente Con la bolsa Muy pelotudo lo que hacía Muy pelotudo ¿Por qué hacías eso, Virgil? Porque quería sentir algo de normalidad En medio de esa... Tenía una vida muy triste En ese momento Ya cagar en una bolsa Yo decía Bueno, cago en el bidet Cago con paz Con tranquilidad Yo cago Y después veo Después lo agarro Tibio, caliente Latiendo Lo meto en una bolsa Y lo sigo juntando en una bolsa Bueno, pero viste como son las biopics Que siempre algo cambia Se cambian algo, Malena Al final No es exactamente igual que la realidad O sea, lo tuyo Es mucho más asqueroso Que lo que está en la ficción Y ahí perdí brillo Ahí perdí brillo No, no perdiste brillo Porque lo importante Que... Por eso yo lo tomo como un homenaje Es que vos rescataste Que yo Cuando sacaba la basura Con mis basuras Más todas las bolsas con soretes Dejaba un post-it pegado Con cinta Para que no se vuele Que decía Ojo, no abrir Cuidado desechos Y eso está reflejado en Jorge Sí Porque vos no querías Que los cartoneros Se abrieran Y se encontraran con eso Así que Muy bien pensado Muy... ¿Cómo se dice? Con mucha consideración De tu parte, bimbo Cuando no se usaba tenerla Cuando no se usaba tenerla Cuando no estaba de moda tenerla Y se podía violar tranquilamente Abusar de nuestras compañeras Carar en bolsas Y dejar de hacer así Y carar y listo Pero bueno Siempre muy visionarias No la recuerdo Bueno, miren el trailer a todos Porque la van a ver Compartí la que te mandé Porque Malena en un momento Tira unas miradas Que está todo Hollywood Concentrado En ese pequeño enano Que sos una gran heroína romántica Ojalá te aprovecharan más Hay un hombre Hay un hombre Sí Real De la vida real Que se enamoró de mí Por ese personaje Y Y que después Lo que le pasó a Gilda Se van a dormir con Gilda Y se despiertan Con Rita Hayward Y dicen O Nicolía Cruset Y claro Mandá nombres Por el sistema Whatsapp Para la gente No, gente grande Vamos a decir La gente joven Gilda es un personaje Que hace Rita Hayward No te vayas a dormir con Gilda Porque ha muerto Es este Era un personaje Que todos Que ella era En una bomba Que es Vamos a película Donde le dan un cachetazo Pero Muy fuerte La verdad Y también Donde ella Simplemente se saca En una escena Un guante de cada mano Y es lo más sexy Que viste en tu vida Y decía eso Que la gente Se acostaba con Gilda Que era el personaje Y se amanecía con Rita Hayward Y ahí No nos quieren más Eh No gustaba No gustaba Rita ¿Eh? No gustaba Rita No gustaba Rita No gustaba Gilda Pero es una metáfora De que claro Te gustan Esos personajes Que ves O la idea Que te haces de alguien No quien es de verdad Yo a la mañana Este Soy la pastora Irma Que la vi Tiene el mismo pelo que yo Bueno ¿Quién es ¿Quién es Quién es de verdad? ¿Quién es Quién es de verdad Danila? ¿Quién es Quién es de verdad? No Se lo sabrán Los valientes Que se queden Y trasciendan La estupidez Para realmente Conocernos Le mandamos un aplauso A todos Pero es verdad Que Es verdad Que No es verdad No hay nada Bueno Pablo conoce Una Danila Que otra gente No conoce Hay gente que se queda La gente que se queda Absolutamente Absolutamente Pero La verdad Hoy Claudia me dijo No existe la verdad Bueno Lo dijo Claudia También está en live Un montón de gente Y la única verdad Es la realidad Es cierto Que tampoco Que es la realidad Ah bueno Y ahí nos vamos Por un tubo Bueno Yo me voy a armar uno Ante estas preguntas Que no se pueden hacer Hasta ahora Que es la realidad Malena Usted se tiene que arrepentir No puede Tener esta consigna Pero es verdad Que tengo mucha cara De estupidita en Jorge Mucha cara de enamorada Pongo en Jorge Mal boluda Sí Mucha Mucha No pero lo haces Lo haces muy bien Esa cara yo te la vi También en el nombre De tu vida Eh Qué sé yo Es haber visto Es ser Es fotografiar bien Ser hermosa Y haber visto Mucha película Mucha La verdad es que A mí Me enseñó a ser mujer El cine Pensá que yo me afeitaba Los bigotes con maquinita Pero miré tanto a Audrey Tanto a esta Tanto a la otra Que ellas me fueron Como educando Para ser un poco Cogible Perdónenme Mirá Bimbo Si hay algo que Cuando yo te veo Lo que pienso Es en la delicadeza De Audrey Hepburn O sea Si hay algo que yo No sabés lo que era yo Antes Malena No sabés Pero claro Es la elegancia La prestancia Y la cosa efímara De Audrey Hepburn Es igual Bimbo Es calcado Es calcado Es calcado Es calcado Que bueno Ya van a ver Ya van a ver Dice Acabas de contar Una anécdota Terrible De cómo cagabas Y lo levantabas Con tu mano Vos te pensás Que la señora Audrey Hepburn Alguna vez dijo Caca en público Pero no No Pero estuvo en la guerra En Polonia Cagada Y seguro Cagó en una bolsa Con una papa cruda Así Pasó hambruna De chiquita Pasó hambruna De chiquita Pero de la caca No Yo lo de la caca Pasé hambruna De chiquita Por dieta No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ahí está Estaba ayudando A los aliás A los de la segunda guerra Está bien Esperá Cualquier gordo Sabe que hemos sentido Hambre Nivel hambruna Pagándole a alguien Para que nos haga sentir eso Una locura Así que sí Hambre Hambruna Virgi Yo la verdad Celebro muchísimo El esfuerzo que vos ponés Para estos paralelismos Pero a veces no A veces no Estoy ofendiendo a tu comunidad Un poco Un poco sí Bueno Está bien Perdón Daniel Pero no paguen para tener hambre Es mi consejo Entonces A donde quiero llegar Sin ofender a ninguna colectividad No paguen para sentir hambre Cambien lo que comen Porque como verás Yo estoy muy bien De peso No Mi salud es bárbara La verdad te digo Rindo No me covidié Bueno La gente está angustiada Porque no queda claro Dice Anoche empezó Jorge O empieza esta noche Digan bien Que diga Malena Que es la que sabe Yo me olvidé El dato Lo guardé un segundo En la cabeza ¿No está? ¿No empezó ayer o no? ¿Male? ¿Cómo? Empezó ayer ¿Qué cosa? Jorge Jorge No Hoy empieza Perfecto Es confuso Igual está en YouTube también Entonces tampoco Dan las ganas de anunciarlo No Pero es lindo ver en la tele A mí me gusta ver la tele Ah El tema de la tele Danila Tiene esa cosa Que no deja de ser la tele ¿Qué vas a hacer? ¿Qué deja de la tele? Che Tengo serie para recomendar A ver No sé dónde la ven Porque yo la veo en iTunes Porque soy una chica Apple Chica Apple Que alguien que le haga un reggaetón Por favor Lo está pidiendo No es de los 2000 Una chica Apple El reggaetón Se hizo en el 2005 ¿Qué estás comiendo? Tomando Chupando Yo nada Cuando empezó El problema de la daia Yo ya me fui Y me fui a buscar mis cositas Para comer La serie es Se llama El acto The act Y está basada en un caso Que yo ya conté Muchas veces acá Que es esta madre Que enfermaba a su hija Y actúa Patricia Arquette Y actúa Chloe Zagligny Chips Pensé que era una película Pero una serie Es que hay todo ya Pero la serie está muy bien Es muy entretenida Recomiendo igual El documental Que creo que es de HBO Que el documental es espectacular Porque es un documental Y la serie entretenida Conta la historia ¿Cómo? Contá Bueno Es la historia De una madre Que enferma a su hija La hace pasar por enferma Para Se descubre luego Que es una patología Que existe Que hay unos Es un tipo de Sí De enfermedad De locura Que Que alguien puede sugestionarte Hasta realmente No, no, no No ¿Qué es sugestionarte? Te meten remedios Ojo Además Pero Pero además Existe eso Como que la La convencen Y la van enfermando Y la logran Pero Sí Pero lo que iba a decir Pará, pará Pará un poco Lo que iba a decir Era que La madre Hace Esta 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 cuestión De tener una hija enferma En el análisis psicológico Tiene que ver con 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 una fascinación Que les agarra Con como la sociedad Las trata Porque ellas se convierten Como en unas grandes mártires Que cuidan a un enfermo Unas luchadoras En unas luchadoras En unas mamás luchonas Que les da un disfrute Que no pueden parar Entonces Siguen enfermando a su hija Y enfermando a su hija es En este caso Le ponían un tubo Que no sé No me acuerdo Como se llama Que es el tubo Que te ponen en la panza Para que no comas Vía oral Sino que comas Todo el líquido Por la panza La tenía en una silla De ruedas Cuando podía caminar La pelaba La pelaba Cuando tenía pelo Decía que era menor De lo que era Claro Y lo que sucede ahí No es una sugestión Sino que Es una nena Que su mamá Le dijo Desde que tiene dos años Que no puede caminar Y la nena O sea Está completamente Subyugada De su mamá O sea No conoce otra realidad Es un spam Hasta que Hasta que internet Y la nena Conoce otra realidad La nena Que la salvó El poder De la terraja Porque la nena Le empieza a mandar A los dos segundos De tener internet Ya está mandando Fotos de la teta Y alguien le dice Che Por ahí Por ahí pensá Un poco Qué está pasando ahí Y al segundo Salvada 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 por las hormonas Salvada por las hormonas Es el síndrome Se llama El síndrome Munchausen Eso El síndrome Munchausen Eso Ah, es muy bien Como pronuncia Por el varón Munchausen Una película muy flashera Wow Bueno, recomiendo mucho La serie se llama The Act El acto Y bueno Ustedes son jóvenes Y se bajan todo Así que no No se le pongan Yo no sé bajar nada Por supuesto Yo hablo con los oyentes Danila Yo no hablo con vos Se te das cuenta Ay, qué feo ¿Sabes que creo que la vi? La serie Viste el documental Seguro en Amazon Viste el documental Del caso De Gypsy Didi No sé cómo Pero Ya es fascinante El documental Pero Yo vi el trailer Pensé que No sabía si era Una película Una serie Patricia Arquette De madre está Chloe Sevigny También no sé De quién hace Y de ella Hay una actriz Que no sé Cómo se llama Lo que tiene Es que hay más data Que en el documental Claro Hay pequeñas Situaciones De cotidianas Que en el documental No están Y que ahí O sea Tiene Tiene más data Y bueno Y está Chloe Chloe Sevigny Chloe Sevigny Hace de la vecina De la comunidad Esa Son estas historias Tipo la órfana Las pondría dentro De la misma biblioteca Sí Y además Bueno Sharp Object Se trata de eso También De una madre Que enferma a su hija Y haciendo Haciendo Sacando estos casos Extremos Eso que hacen Muchas personas Que ejercen Maternidad Se hace De muchas maneras Este De enfermarte A muchos niveles Para tener algo De lo que ocuparse Y para que el problema Seas vos Y para que todo En la casa Gire alrededor Del problema Que es este niño Ya sea porque Es hiperactivo Porque es miope Porque es gordo Porque lo que sea Así que bueno Este Un besito a las mamitas Hay que hacer Hay que hacer terapia Porque posta Es un Me parece que además De que O sea tiene nombre Pero hay grados De Munchhausen Como que es algo Muy común Y que bueno Sí hay grados Es verdad que hay grados Yo conozco casos Que es tipo de Que es con homeopatía Ponele Y entonces No es tan Si querés Invasivo a la salud Pero sí invasivo A la cabeza Porque por ahí Es abusivo Es abusivo Aunque no sea sexual Tomá esto Tomá esto Tomá esto Y que estás mal Que esto No sé Y todo No puede Ella es la mamá heroica Bueno mi mamá Lo hizo conmigo Con la dieta Y como con Eso Que ese era el problema De la casa Cuando ese no era El problema de la casa Y después también Lo hacen como con roles Entendés Como que Si vos estás deprimido Y no salís De tu cuarto Pero estás ahí No les importa mucho Estás ahí Siendo rol de hijo Y bueno Así que atentos A las mamás Juhlhausen Un nuevo Un nuevo podcast Que va a empezar En futuro Que se llama Mamá Munchhausen Furman toca Y yo hablo de mi mamá Bueno Siempre es el mismo tema Había una piba Siempre Siempre es mismo cantando Es el mismo tema Había una piba En mi escuela Que ahora que estamos Hablando de esto Me da la sensación De que la madre Tenía Era Munchhausen Sí ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? Había una cosa como Ella muy Muy de hablar Por la hija Siempre Y muy de No, ella no puede No, a ella le da Me fue La madre no estaba Y la piba Ningún problema Con nada Muy común eso ¿Ves? Por eso hay muchos grados De Munchhausen Era densísima la madre Yo no sé Cómo me pegaría a mí Por eso creo que Elijo no ser madre Porque me escaparía De todo lo que me Tengo que hacer cargo La piba se fue Se tomó el palo A los 17, 18 Hasta luego Obvio Es que eso es lo que uno hace O no O te cuesta 10 años De terapia salir Pero digo Yo si tuviera un hijo Me distraería totalmente De todo lo que tengo Que ocuparme de mí Porque algo lo requiere De verdad Y eso Bueno Pero también Qué forchi Qué temas Qué picantes Los temas picantes Temas picantes Sí Temas picantes Very picantes Acá dicen que Gazaya tenía Un personaje que trataba El tema Mamá Munchhausen Sí Mamá Munchhausen Era Era el personaje De ¿De Soledad Solari? Sí Pero No, no era La mamá medio Heden No era Soledad No sé si era Soledad Solari La mamá la hacía A ver Justamente Norma Pons Sí Pero no No era La No era No era Soledad Era otra Que 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 la hacía sufrir La madre No Y ella era como Un Era otra Este Voy a ver A ver Parece que el síndrome Se llama Más exactamente Munchhausen 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 By Proxy Munchhausen By Proxy Claro Munchhausen By Proxy Proxy Bunch Proxy Eh Ay chicos Quiero encontrar Realmente Esta mujer Porque tenía un nombre Eh La maestra Yolanda Era la empleada Pública Eh Todo está en Yolanda No Yolanda Es la Yolanda Sí Yolanda es Porque era como Medio Eh Eh Melodramático Entonces Era como de novela La madre Que no Eh Yolanda Marta Que le decían Marta Esta es Yolanda Era una vieja Siniestra Y Marta Era la hija Eh Gazaya era 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 Yolanda Era la madre Era Yolanda Y le decía Marta Me muero Marta Uy Que bueno Que bueno Gazaya Pero no era Pero no No es exactamente esto O sea Era una cosa De culpa De que la vieja Estaba siempre enferma Claro No la hija Es otra rosca Mi mamá Era totalmente Yolanda Y las tías también Wow Que gracioso Que era esto Claro Pero le hacía sentir culpa Marta Me dejá sola Marta Y Marta Estaba totalmente No me querés ver muerta No me querés ver muerta Pero Marta Estaba muy mal También Eh O sea No la dejaba vivir ¿Quién era Marta? Ginás? No A ver A veces era Norma Pons Ah Norma Pons Sí Era Norma Pons Ay boluda Estoy viendo Había uno que la persigue Era Norma Pons En la silla de ruedas rápido A la cita Ella va a tener una cita Y la madre Y la madre va rápido En la silla de ruedas A la cena Y está tipo ella diciendo Qué hermosa noche Que estoy pasando Gracias Me encanta Están comiendo langostinos Y llega la madre de la silla de ruedas Más que se han dado Que se han dado en fría bebé El test Sanz Que es como El Vestel O sea Ya te marca Cada uno puede saber Cómo está Con el test de Alejandro Sanz Ahora tenemos El test De la mamá Munchhausen Bueno Este no lo inventamos nosotros No lo inventamos nosotros Pero nosotros Les hemos dado No hemos caído a la vida No hemos reenfocado No hemos reenfocado Y hemos hablado Son unas caraduras Hay una persona Que acaba de hacer una serie Que le salió No sé cuántos Kichiscientos millones De dólares Pero para que piensen O sea Sí es cierto Gracias Alguien tiene que frenar Esto No El tema Lo reflotó esta persona Pero acá No creo que haya Ningún programa En la radio Del día de hoy En la Argentina Que haya hablado Del problema De los otros grados De mamá Munchhausen Me escribe Una compañera A la primaria Y me dice No voy a decir el nombre Pero esta persona Claramente Su mamá tenía Munchhausen ¿Y qué dice? Así que bueno Ya somos varias Las que lo pensamos Cuenta Ah De la misma persona La misma persona La misma persona Y bueno Había todo un tema Con la merienda Que si ella podía O no podía Que ella no podía comer nada Después cuando la madre No estaba comía Pamburguesas Cualquier cosa Bueno En la serie Te da esta desesperación En la serie Te da esta desesperación De que la hija De puta de la madre Dice que ella Tiene una alergia Al azúcar Claro Ay Dios Y que la hace comer No puede comer por un tubo Este material Que tiene que ver con lo que tiene que ver Le quiero pedir Que estemos trabajando La computadora Y la hija De la computadora Y no lo sigue nadie Y dice Respetada ¿Cuál es Y no me pasó Argentina y se fue a España. Me estás jodiendo. Y empezó con los pegamoides, pero es Argentina. No sabía. Bueno, y que la llevó a la tribuna de la 12, y Boca no hizo ningún gol, y Alaska, bien puta atrevida, le dice a Paquínco, ay, la verdad que yo me quedé muy mal porque quería que hicieran un gol. A la gente mexicana, no quería mentir. Ah, ves. Sí, no sé qué cosa. Pero algo que no defendiste mucho. ¿Saben por qué se me hizo coso en la cabeza? Porque Alaska vino a poner el moroco acá. Entonces, en la cabeza se me mezcló como que era Argentina. No, Alaska vino a poner el moroco acá, pero es mexicana, y después se fue a España. Eso. Bueno, tratá de interrumpir más corto, cuando interrumpís más corto. Soy mi viejo, te digo. Soy mi viejo en un asado. Y vos sos mi mamá, que le interrumpe las anécdotas a mi papá. Y mi papá ponía una cara de orto que se quemaba todo, se prendía fuego todo. Bueno, y la cuestión es que Alaska le dice a Paquínco, quería que Boca hiciera un gol. ¿Por qué le dice Paquínco? Porque me dijeron que todos se abrazan cuando hacen goles. Y yo te quería abrazar. Ah, que te raja. A Paquínco. Y Paquínco le dijo, vení por acá, Alaska la concha de tu madre. Y le metió un buen chupón. ¿Cómo te gustan esos tipos? Dios mío. El tipo es bábaro. Sí, te calienta, pero en un momento te está calentando y en un momento dice que le pegó una patada en la cabeza, no sé quién, y se te pasa. Pero necesito el 2 de Paquínco. Si alguien lo tiene, si alguien lo encuentra en Mercado Libre, no. ¿Qué querías un actor o alguien para alguna época de Paquínco? Porque no tiene cara Paquínco. Para mí no lo quiero googlear, quiero seguir imaginando esta historia que vos nos contás. Acá la gente dice Rolly Serrano barra Lamote. Y porque sí, porque Paquínco tenía medio un lomaso, no es tan Rolly Serrano. Lo voy armando, lo voy armando. Entonces puede ser un Lamote, un Paquínco Lamote. No, pero tiene que ser más trash. Tiene que ser más trash. No tenemos mucho... Charry joven. ¿Eh? Charry más joven. Charry más viejo. Paquínco es viejo desde los 25. ¿Por qué? Por el tema de la noche y la merca y la cárcel. Me parece fascinante, no quiero googlearlo, quiero seguir soñando con tus asuntos. Bueno, la cuestión es que en el Facebook de Paquínco, que lo pueden buscar, él dice, cuenta en su libro que él acepta a todos los clubes. Si vos sos de otro club, él te acepta, pero te pide respeto. ¿Qué sería? Digo, lo que vos podés ir a la página de Paquínco a decir boca a pelotudos. No, pero nadie dice boca a pelotudos, la gente del fútbol. Dicen cosas más fuertes, ¿vale? Bueno, cosas más fuertes, como dice la gente del fútbol. Bueno, nada, chicos. Boca a la concha de tu madre. Él pide respeto. Bueno, así que nuestro homenaje diario a Paquínco, le mandamos un saludo donde sea que esté. Y si tienen el 2, si alguien, no sé, el autor del libro. ¿Dónde está el autor del libro que no me manda los libros? Que te lo manden en DVD, ¿vale? Es importante que no sabía, o sea, yo no sabía que existía Paquínco ni que merecía el libro. O sea, vos, o sea, el libro es nuevo, vos estás trayendo algo. El libro es del 2010, que es un año bárbaro. Es un año hermoso. Nunca vamos a estar en la onda, cuando tenés éxitos editoriales de hace 10 años. Bueno, pero vos has revivido a este personaje. Esto, si nadie está hablando de Paquínco. Tiene un capítulo entero, ya le conté. Un capítulo entero puteándolo a Arabia. No sé si lo conocen a Arabia, es un periodista deportivo. Es un capítulo entero que le dice, cagón. Es un periodista deportivo, Arabia. Está muy bien que lo puteé muchísimo. Puteándolo un capítulo entero diciendo, te voy a ir a buscar. Vos no tenés idea quién soy. Estoy en la tapa de tu libro. Porque parece que es Gravia, que hizo un libro de la 12 también, que lo tengo. Lo pone en la foto a Paquínco. Está en la foto, en la tapa del libro. Y no lo menciona. Y Paquínco lo quiere matar. ¿Cómo no me vas a mencionar, hijo de...? Mirá, así que bueno, chicos. No, porque Gravia tiene todo un tema con que él es como el periodista deportivo que sabe sobre la interna de las barras. Es como el experto en eso. Ah, y Paquínco lo quiere matar. ¿Te das cuenta por qué? ¿Qué se mete Gravia a hablar de las cosas nuestras? Y entonces, bueno. Vos estás muy... Yo estoy muy tomada. Estás muy tomada y sabés que muy identificada con Paquínco. Muy identificada con Paquínco. Muy identificada. Acá la gente jugando al juego de Espíritu en Mendonca dicen que es Rodrigo de la Cerna. Siempre que es muy... ¿Sabés que Paquínco fue un poco rubio en un momento de su vida? Si hay alguien... No hay nadie de la boca que está en este programa. ¿Quién te gustaría que sea? Porque... Es difícil. ¿Vos lo googleaste, Dani? Sí, claro. No lo voy a googlear. ¿Ya encontraste que tiene seis caras? Sí, claro. Es impresionante. Pero como no le quiero arruinar la fantasía a Virginia... Sí. No, no, no me arruine. Yo puedo seguir saliendo. Tampoco hay muchos videos de Paquínco en YouTube. No hay. No hay. Hay una cosa de... En YouTube, chiques, increíbles. Mucha gente que se cree de... Mucha gente que tiene el flash de que es negra y es blanca. ¿Qué estás viendo? Perdón, ¿qué estás viendo? ¿En YouTube? No, lo que dijiste, hay mucha gente que se cree que es negra y es blanca. De las cosas que hay en YouTube, que estaba diciendo que no me quiero meter ahí porque cada vez que me meto encuentro cosas siniestras. No voy a buscar a Paquínco, eso. Bueno, está bien. Ya no se puede... No puedes tocar una computadora. Sí, no, Vir. Es mucho. Sí, vos necesitás un asistente, Vir, directamente. Que te busque una cosita y te filtre todo el otro. Sí, 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 sí. Bueno, chicos, es retarde, pero es lo que pasa con... Con Paquínco. Con Paquínco. Bueno, ya venimos, no se vayan. Tengo que escuchar Mercy de Duffy, ¿se acuerdan? Qué hitazo. Pobre al bebé. Que me eduquen lobos. Bueno, bueno. Vamos con los audios, che. Con Chiche, que me pasé 50 años escuchando. A todos los que se les dio la gana de hablar de mi vida. Y yo me tengo que preguntar a mí misma, ¿por qué yo hablo de mi vida? Porque recuperé ese poder femenino y digo, ¿sabes por qué hablo? Porque quiero. Está bien. Porque quiero, porque yo me voy a explicar lo siguiente. Yo, tenés toda la razón del mundo, podés hacer lo que quieras con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. Viste cuando dicen, my body, my choice, my body, my choice, mi cuerpo, mi elección. Yo no tengo problema en lo que hayas hecho, digo, simplemente que alertaste a los señores que robaron el teléfono. Ah, de todo el material ese que tienes. Digo, no va a aparecer más el teléfono ese. No sé si lo van a decodificar o no. No hay forma de borrarla. El teléfono, ese teléfono ahorra, padre, millones de dólares. Ay, por favor. Chiche, no me estás haciendo ningún favor, porque no puedo dormir hace una noche. Te voy a explicar. Vale, ahora. Las fotos de nudos míos, las fotos de nudos mías, no importa. De última, me gustan porque las tuné todas, no sabés cómo quedé. Es más, yo en un momento dije, las voy a borrar y no las borré. Porque, viste, son esas fotos que las tunéaste tan bien que parece que tuvieras 20 años. Sí. No tenés ni una peca. Yo dije, no las voy a borrar, porque estoy divina. Un ataque de ego. Pero el video, donde hay realmente un trío y son personas muy, muy famosas, que no voy a decir mientras viva, salvo que aparezcan los videos, entonces no podés negar lo que existe, ese lo borré. Pero resulta que cuando me pasó, no puedo dormir de verdad, porque me dijeron, a ver, me dijeron esto. Y me lo dijo alguien que sabe, digamos. Mirá, si te lo agarra un hacker que sabe, parece que de la nube, viste, no, 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 si vos lo borraste, si vos lo borraste, si vos lo borraste, si vos lo borraste, si vos pusiste el delete, olvidate, ya está, se borró. No, 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 no lo puede recuperar nadie. Lo primero que hay que decir es que Chiche Helplung se le está dificultando lo que es el habla. Sí, sí, bueno, está muy grande, pero bueno. Más allá de todo, está claro que no le creo nada a ese video. No le creo que existe. ¿El robo del celular? No, no le creo que tenga un trío con gente famosa en el celular. No, es mentira. Es mentira. Famosísimo. ¿Quién? ¿Quién es famosísimo? ¿Quién es famosísimo y se coge? Bueno, no sé. Es George Clooney, es un trío de ella, George Clooney y quién más. O sea, no veo muy tiraditos de los pelos, la verdad, la verdad. Si hay un trío es con Ricardo García y la señora, ponele, algo así es el trío. Un trío, es muy ajova el trío, no es que sea súper, no. Para mí está Carlos Saúl en el trío, dice Amabile. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Es raro que ella lo anuncie tanto. Es raro que ella lo anuncie tanto. Está muy anunciado. Está muy anunciado la secuencia. No, y avisa mucho como no, estoy divina, está tuñadísimo. Pero el video no. Eso es lo que está diciendo. La foto. La foto sí, el video no está tuñado. En el video Drácula. En el video Drácula. Entonces, bueno. Bueno, si no aparece, la verdad que lo va a terminar mostrando ella. Esta es la promo. Bueno. Es fantástico, chicos. Es la promo lo que está haciendo. Sí, claro. De las fotos que se sacó, cuidadísimas. Mirá, no escuchaste nada, Bimbo, no te doy cuenta. Mandá otro audio. No escuchaste nada porque estaba abajo, así que cuéntenme. No, ya pasó. Hizo un guilefi, pero raro. Pero mal, mal loco. No, no hice un despistí leyendo que dicen que al fano te robaron el celular. Ya saben que tiene Diego y la familia real de Maradona poca comunicación tiene con él. Le escribí a Dalma, que estuvo la semana pasada acá, justo en la previa de su cumpleaños, y me dice lo siguiente. Hola Ángel, conmigo no se comunicó nadie para decirme que lo iban a internar, o evidentemente se enteró por la tele también, así que no sé mucho lo que está pasando. Lo que te puedo decir es que por fin se dieron cuenta que como estaba no podía seguir y le van a hacer todo tipo de estudios. Acá lo contó Dalma, que Canina lo vio mal la última vez y lo dijo, ¿no? Dice Dalma, supuestamente no entró a internarse por nada puntual, sino por cómo viene hace un tiempo y que no podía seguir así. Me pone en mayúscula, no sé mucho. A nosotras nadie nos quiere decir nada. Otra vez la misma. Canina y yo lo venimos diciendo hace rato que no estaba bien y con las imágenes del día de su cumple en la cancha, y con mayúsculas me pone, no les quedó otra que darnos la razón y siguen incomunicadas y no pueden tener contacto con él. Yanina, en su momento, que fue también de las últimas que alertó, se acuerdan que para responderle mandaron a un periodista a hacerle una nota a Diego y decía yo estoy perfecto, yo estoy bien, como toreando a Yanina. Yo volví a preguntar porque se hablaba de que lo iban a trasladar, me dijeron que no lo van a trasladar, pero sí que está esperando Luque, el médico de Diego, está esperando unos chequeos completos que le hicieron para ver qué resultado arroja eso y ver a partir de ahí como si supuestamente estaba un poco anémico y lo que dicen es que el problema que tiene es con el alcohol. Me preocupa la verdad, ayer cuando vi la noticia me preocupó. No, pero esto de la operación que lo van a operar es de las últimas horas, yo lo vi en lo que se introdujo a su último momento. ¿De qué lo van a operar? No entendí. Tiene un hematoma en la cabeza Uchi. No, 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 me dio miedo. Dicen que es lo mismo que tuvo Cristina y la operaron. No, 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 no. Claro. Bueno, tremendo, no sé más qué decir. Haz audios. Ustedes saben que en esta mesa hay alguien que no le hemos brindado un aplauso, que definitivamente aceptó su cargo político. Estábamos viendo recién que es muy parecido a Axel Kicillof cuando habla de Maradona, que se pone así como eufórico y demás. Porque aceptó el cargo en su querido Lanús, así que fuertes las claves. Primicia para informado de todo. A ver. ¿Qué vas a hacer? No, esto va a votación, se vota en diciembre. Bueno, pero aceptaste estar... Estoy aceptando ir a formar parte de una... Ingresar a la política. Sí, de una lista. Una lista que vota... ¿De qué partido? Este... Es que yo no quiero... No, es una función. No quiero hablar de partido porque no... Es un tema de... Que no está... No sos... No llegás a ser funcionario. Sí. Vos trabajás para la gente. Ok. Defendés al pueblo. ¿La defensoría de Lanús sería? Defensoría, sí. Es un ente autárquico que depende del consejo deliberante de cada lugar, la defensoría del pueblo. Mirá, ¿y qué? ¿Abandonás este laburo? No. Ah, ¿se puede hacer para adelante? No, este es mi laburo. Ok. Yo quiero vivir de mi trabajo. No de la función. Che, recomiendo en YouTube la discusión que tuvieron hace unos años Beto Cacela y Ventura, que es espectacular. ¿Se la recuerdan? Yo no me la acordaba. ¿Sobre qué tema? No se sabe. No me acuerdo qué es lo que lo inicia, pero Beto Cacela, desde su programa de radio, lo llama Ventura para increparlo porque parece que Ventura dijo algo de él. Y entonces lo llama Beto Cacela y arranca tipo pelea en la calle. Como, ¿qué te pasa? ¿Qué andás diciendo? No sé qué, no sé qué. Te van tirando con de todo. Nivel a vos nadie te quiere, sos un vigilante, vivís de arruinar vidas. Recomiendo ese video. Es barba. A vos la escribir es terrible. No, no, es tremendo todo lo que le dice Cacela a Ventura y Ventura se mete con algunos temas personales, golpes bajos, mirá que yo a Beto no lo quiero nada, pero Ventura, golpes bajos y el otro, la verdad que sale airoso. Pero es una discusión muy de cafetín, como no de personajes de los medios en los medios. Entonces eso lo hace. Personajes de los medios en los medios. Sí, la recomiendo muchísimo. Eso lo acerca un poco a tu nueva actualidad, a tu nuevo registro. Sí, mi nuevo registro de Barra Brava, Mafia. Sí, claro, experta en barras. Sí, sí, sí. Un panel, vos, Gravia, a Raulito. Sí, 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 sí. Raulito. Mi suelo que va a terminar. Porque Blackbuster bebé lo hizo de nuevo. El poster de Diak nos hizo, no, no, estamos perfectas. Está muy bien logrado. Muy bien. Muy bien. Saludos. A gusto, mucho gusto. Bueno, ese fue el último audio, ¿verdad? Cortitos al pie, concretos, concisos. Y en definitiva, las buenas noticias son que ya conseguí el libro de Paquinco. Perfecto. Ya lo imagino. Sí, señor, la leyenda continúa. Ya hay un oyente de San Telmo que me dice, el jueves lo tengo acá, yo le mando una moto, pim, pum, pam, la leyenda continúa. La segunda, el segundo libro de Paquinco escrito por la hija, Janina Paquinco. Janina se llama por Janina del libro. Claro. Que ya también, yo ya la estoy siguiendo en Instagram, Janina Cachialupi. Bueno. Tiene una sola hija y le puso Janina. Tres hijos tiene, Dani. ¿Le puso Dalma, Janina y Diego? No, le puso Janina con Y. Sí. Eh, Tiago es el otro hijo y me falta el tercero, no me acuerdo el nombre. Me sorprende por qué eligió Janina y no Dalma. Bueno, porque... Bueno, Dani, ¿por qué le gustaba más el nombre Janina? No, no creo que sea por eso. Sí, 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 sí. Igual es, él es más fanático de Riquelme que del Diego, ¿eh? Esto también para tener en cuenta. ¡Vamos y venimos, chiquis! FURIA. BEBÉ. Zonajeros. De plomo. Bien, los mensajitos. Puta. A la gente no le han gustado los audios. Acá oyen, dicen, sí deben de estar los audios. Bueno, chicos. Me parece una falta de respeto total lo que están diciendo. Escribe en Pablo y Pachu, dicen, el trío con Alfano existió. ¿Qué van a saber? ¿Qué saben? ¿No saben? OnlyFans dice, chicas, ¿por qué no me usan? Yo cuando sea necesario voy a recurrir a eso, como siempre. No como siempre, digo, como siempre se recurrirán a cosas. Boga de Paquinko dice, el tercer hijo se llama Alejandro. Ahí va. Muy bien. Alejandro. Y es el primogénito. Perfecto. Perfecto. Bueno, gente con información. Sí, la gente sabe. San dice que Beto le tocó las gomas a Maglietti, le dijo Ventura en esa pelea, parece. Ah, pero no es el tema de la pelea, es algo que le tira como por la cabeza, pero no es el... No, le dice cosas más fuertes que yo no voy a reproducir porque no me quiero meter en ningún problema. Pero el tema de la pelea no me acuerdo cuál era. La cuestión es que en Cacela le decía Vigilante Aventura. Y es verdad que la vigilanciada es algo que no está bueno, hay que decirlo. No. No está bueno. Andar diciendo de la otra gente las privadeses. Las privadeses. Escribió Yenda Anciana, dice, Alfano y Chiche somos mis amigas y yo tratando de ver si el chongo vio o no vio el like erróneo. ¿Qué mandamos cuando stockeamos el perfil en Instagram? ¿Cómo? Es imposible saber eso. Es imposible saber, pónganse si no en modo efímero o se puede borrar lo que uno habló si el otro no lo vio en Instagram. Pero eso cuando le mandas un mensaje ya decía el like. Si vio el like, yo ya he probado esas cosas y sí aparecen. Tiene que ver con que es una cuenta que si la otra persona interactuó mucho con vos, le va a parecer por algoritmo lo que haces vos antes que otra cuenta random. ¿Más mensajes? Rocío Oliva dice, ojo con lo que hablan ustedes, sucias. Por el tiempo. Ah. Pero justo Rocío Oliva no estaba preocupada por lo que se diga de Maradona. Así que, así que no. Alfano dice, na, no se filtró nuestro video con el barra. No, qué atrevido, che. Eh, arroba víctoraugusto.arte manda una pilló en acuarela, una Leonor en acuarela que ya mismo te la estoy mandando. Ay, por bien, gracias, gracias, muchas gracias. Ahí está. A ver, eh, Leme Danil dice, supuestamente Alfano hizo un trío con Caputo y Macri. Buah, incomparable. Esto lo dijo ella. ¿Qué? ¿No le da vergüenza? Ah, sí, me recuerdo cuando ella lo contó. Por suerte no recuerdo. No me recuerdo. Baba de Siesta dice, gracias Male por el concepto, Leonor Love. Eh, de nada. Ese es de Lucero. Eh, Mela Seca dice, cuando googleé Paquinko me apareció una foto del enano. En serio, voy a tener que googlear Paquinko. No, ya directamente. Paquinko. Referente. Imágenes. Eh, Ochentine. Dice, Male, mirá The Third Day en HBO. Buena miniserie y trabaja Shoot Love. ¿Por qué está Paquinko con otro? No me gusta tanto yo. ¿Por qué novia? Porque es un hincha que siempre se viste de novia. Es una tradición de ellos. Ay, Dios. Yo nunca quise meterme en este saber, pero lo... Ay, Dios, Dios. Quiero... Me encanta. No puedo creer. Tiene corsets de boca. Vestidos increíbles este hincha. Soy la peor bostera. Me avergüenzo de no saber esto. Pido perdón. Y estoy lista para que alguien me deshazne. Bueno. Eh, más mensajes. Escribe Yusha. Dice, anoche sueñé que había espíritus y cosas raras en mi departamento nuevo. Qué fuerte que estaba Paquinko. Ah, bueno. Y cara chiquita me ayudaba a exorcizar el lugar. Nada, eso. Muy falo para el sueño. El departamento es hermoso. Perfecto. Eh, Mengolini dice, laburen. Más contenido, por favor. No, 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 Mengolini no. No sé si la verdad era Mengolini. Me parece que no. Porque Mengolini nunca se mete con esas cosas. Ya está harta, cansada. Ni lo intenta. Ojete Ardiente dice, son el futuro de la radio. Gracias, locas. Qué vamos a hacer el futuro de la radio. Pero gracias igual. Somos el presente de la radio. Chicos de futuro, vamos a estar muertas. Somos gente grande. Somos el presente, querido. Gracias, Mala. Dice, vengo de escuchar el audio de Ventura vs. Beto. Tremendo. Ventura rugó. Todo en caps, lo que dice. Todo en caps, lo que dice. A ver. Ay, decíle a la chica que te mandó la acuarela que me la mande por Instagram, así la menciono. Porque es muy bello lo que hizo. Le decimos por este medio. Le estamos diciendo. Le estamos diciendo en este acto. Le estamos diciendo en este momento, claro. En este acto. Oyenta, díselo. El trío Macri Caputo lo hablaron ustedes en audios, viejas. Claro, yo me acuerdo. Lo comentamos en este espacio. Escribe Miguel del Cel. Dice, son un plato, muchachas. Escribe Luis de Lanús. Muy bueno el programa. Mamá, le me enamoré de vos en Jorge. Besitos. El turco. Posdata. Es verdad lo que están diciendo Alfano. Bueno. Es verdad lo que estamos diciendo. Significa que es mentira lo del video. ¿Entendés? Porque, primero, que si vos estás tan preocupada por eso, no estás avisándolo. Aunque no sé cuál es la mejor estrategia. Por ahí la mejor estrategia, si te roban un celular y estás chupando una pija, es decir, chicos, ya aviso desde ya. ¿Qué va a pasar de todo? ¿Qué va a pasar esto? Quizás esa es la mejor estrategia, ¿eh? Puede ser. ¡Ay, qué hermoso el dibujo que te hicieron la acuarela de Leonor! Este hombre que te ha hecho la acuarela de Leonor aclara que es hombre y hétero. Bueno, bueno, bueno. Chicos. Qué fuerte, ¿vale? No, no ilusionen. Porque después todos terminan siendo putos. Porque si estás conmigo un poco trolo sos. Y es toda una desilusión, ya lo dije. Porque los trolos les gustó yo. Después se enteran que no uso cinturonga. Lloran en un rincón. Nos separamos. Entonces, tampoco todo eso. Bueno, ya lo estoy siguiendo. Vamos todavía. Más mensajes. Escribe, tenés razón. Dice, Paquínco está más bueno comer pollo con la mano. Comer pollo con la mano, la verdad que no está bueno. Primero, más allá del pollo, es un asco comer pollo con la mano. Sin ser vegana, te decía lo mismo. Y siendo vegana, te digo, de todas maneras, les tengo la mala noticia de que Paquínco está fallecido. ¡No, Malena! Ya mi concha estaba buscándolo en Facebook. No, bueno. No. Lo siento mucho. Pero es la leyenda. La leyenda continúa. Y además, es muy lindo los comentarios que hacen. No creo que haya sido una pareja muy fácil. La palabra no es fácil. Pero tiene unos comentarios hacia... En un momento en Facebook, cuando se abre el Facebook, hizo un Facebook para tener novia. Buscando una novia. Pero en el 2010, chicas. Same. Same. Así que le gustaban mucho las mujeres, por supuesto. Es un tema recurrente en el libro. Le gustaban mucho las minas. Le gustaban las minas. Como le gustaban las minas. Y parece que era un gran amante, Bimbo. Obvio que era un gran amante. O sea, no hace falta que me lo aclararas. Lo supe siempre. Bueno, se calma. Se calma con el diferente. Estamos pa' quincos, chicos. No te podés llamar pa' quincos, cojermán. Tranquilízate con una pija fallecida. Por favor. Esculpame, pero si hay algo lo que me... O sea, en mi vida me ha calentado muchísima gente muerta. Salí con muertos, pero me calenta mucha gente que murió. Yo no tengo la culpa que me guste gente, no sé. Está bien. Que ha fallecido rockero, gente de otras épocas. ¿Qué es eso? Y sí. Y sí, pasa. O sea, bueno, pero... Pero continuemos, por favor. Continuemos. Igual el que más me duele de todos es Rodrigo. Siempre espero que es el que más me duele. No poder cogérmelo. Escribe Pija Babosa. Dice, Bimbo, te desasno a Vargasos. Porque vos estabas pidiendo que te desasno. Ay, ¿qué dice? Escribe Ivana Nadal. Dice, te escriba vos, Virgi. Cuando quieras te enseño a meditar. Yo le dije, ayer hice un vivo, porque yo me aprovecho mucho de la gente. Me siento sola o un vivo. Estoy nerviosa o un vivo. Eh, un vivo. Y hice un vivo y ya terminé. El vivo no sé en qué empecé. Empezó muy divertido y terminé hablando de depresión. Y diciéndole a Ivana Nadal directamente, te espero en un callejón a tajearte la cara. Porque esto, this is personal, bitch. O sea, cualquier cosa diciendo. Cualquier cosa. Escribe la gente del colectivo Daniele. Me dice, Male, mirá Utopía en Amazon. Pero la original, inglesa. Mejor arte, mejor música. Sí, yo la estoy viendo, Utopía. Sí, la recomendó Bimbo ayer, sí. Escribe Concha Dieta. Dice, con mi novia estamos a dieta. Y estoy en la calle con la excusa que fui a comprar verduras para la dieta. Y me estoy comiendo un alfajor sin que ella se entere. Todo tóxico. Dieta en pareja. Tomen merca para eso, chicos. Juntos. Y jueguen al Teg. Por favor. Por favor. Dieta. O sea, prohíbanselo. O sea, si no miran más a Woody Allen porque son feministas. No, más dieta. ¿Entienden? Hagan otra cosa. Es rara la relación. No, no es la misma. Esto es como el poder feminismo y de que hay cosas que yo no consumo más. Esto está mal. Bueno, la cultura de la dieta es opresión. Eso no quiere decir que no puedas bajar de peso de otra manera. Estoy hablando de la cultura de la dieta. No se lo permitan. Hay que ir contra eso. Podés adelgazar si te querés sentir más. Podés hacer deporte. Todo lo que quieras. Pero hay un cuadrado del que hay que salir. No llamarlo de esa manera y menos hacer dieta con la pareja. ¿Qué estás buscando? Es una porquería. Es para problemas. Para eso poliamor. Antes que dieta con pareja, cualquier cosa es mejor. Perdona a la gente que hace el poliamor. Pero si viven juntas, comen lo mismo. Bueno, pero no lo llamen dieta. Es como desde la alegría. Desde cocinar juntos. Otra cosa. ¿No? No te pongas así. No te importa tanto esta gente. No te pongas así. La gente no. Pero gente haciendo dieta. Por favor, luchen contra sus ganas de hacer dieta. Piensen en cambios. Piensen en otra cosa. Bajen de peso si quieren. Pero entienden. Out of the box. Ah, la verdad. Le mandamos un beso a la alimentación. Hay una realidad. Hay una realidad que no se puede. Que para bajar de peso hay que dejar de comer un poco. Eso es clave. Pero no tiene otra vuelta. Eso ni hablar. Pero la cultura de la dieta no tiene que ver con cuánto comes y la alimentación que tenés. Es una manera de pensar y de pensarte. Y es comerse las alfajoras escondidas. Hace que hagas eso. Esa es la cultura de la dieta. Si lo pensás de otra manera, comes menos. No sé. Haces cambios. Que es lo que hace la gente que en general bajó de peso saludablemente. No es un tema en el que yo pueda dar cátedra de cómo se baja de peso. Estoy hablando de la cultura de la dieta. De la toxicidad y de la estructura de pensamiento en la que uno vive cuando vive haciendo dieta. Que encima no funcionan. A eso voy. No estamos hablando del descenso de peso. Estamos hablando de las dietas que nunca funcionan. Y que todo el tiempo estás haciendo una. Y que siempre recuperas lo bajado. Y que es justamente una manera de pensarse. De mirarse. De vincularse con la comida. De repetir cosas. De castigo. Que es locura. Bajar de peso es otra cosa en la que no tengo idea cómo se hace. Pero sí sé lo que es tener la cabeza podrida por la cultura de la dieta. Y hay mucha gente que logra descender de peso y estar saludable con el peso que sea. Pero digo, estar saludable con ese descenso sin hacer esto. Les recomiendo que busquen a Raquel Batón. Es una mexicana nutricionista. Tiene el mejor apellido del mundo. Sí, para vos. Seguramente llamarás Batón. Raquel Batón, búsquenla. Es nutricionista. Habla del descenso y de... Como un bla, pero le da otra vuelta. Escribe psicólogo. Dice, Malena ama tanto a Paquinco. Porque ve en él un reflejo de su padre. Que lo reconoció ex-Rackbier. No hay nada más diferente a un Barra Brava que un Rackbier. Salvo los tamaños, quizás. Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. ¿Te resonó mal esta asociación que te han hecho? No, yo creo mucho en el Edipo. Creo que tendemos a buscar ciertas figuras paternas. Es verdad, alguna cosa. Sí, eso es cierto. Pero yo creo que la identificación con Paquinco es mis ganas de ser gigante y cagar a piñas a un montón de gente. Que son cosas que nunca se van a cumplir, ¿verdad? Sí, chiquita, porque vos cagás a la gente a piñas con talento, querida. No sé, bimbo, yo quiero romper un brazo. Sí, bueno, eso es otro tema, que vos tenías ganas de morder una cabeza, romper un brazo, es un temita tuyo que tenés desde chiquita. Pero lo que se dice, cagar a piñas, lo haces con talento, enano. Es difícil lo que haces con... O sea, las ganas de cagar a trompadas. Cuando no podés cagar a trompadas porque de ninguna manera vas a... No te da el chasis. Esas ganas a dónde van. Es decir, ¿en qué se transforman? No sé, yo me acuerdo una vez que me tocaron el culo en el abasto de noche y dije... Y lo quise cagar a trompadas y ahí me di cuenta que no, que no se podía. Y la cosa es terrible. No, pero mis saludos y mis respetos a todas las mujeres que han pegado piñas, que seguramente hay oyentas que nos están escuchando y han pegado piñas. Sí, hombre. A hombres y a mujeres, no sé. Pero, si bien yo tengo esas ganas, en el momento en que tenés que hacerlo, no lo puedo hacer. Lo digo porque estuve en kickboxing. Estuve en kickboxing. Y me daba miedo hasta pegarle a la bolsa, ¿te das cuenta? Entonces, son unas ganas que no son reales. Es como una fantasía sexual. Que decís, vos tenés esta fantasía, pero después no te animás a hacerla. Esto es lo mismo. Yo tengo ganas de romper un cráneo, pero no me animo ni a pagar. Te vamos a regalar uno. Para tu próximo cumpleaños un buen cráneo, lo voy a hacer yo en cerámica con Danila abrazándome atrás. Y te vamos a dar un buen cráneo para que rompas, Malena. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Diego? Acá estamos de la... Estamos con la señora Vanessa Strauch en furia, bebé. Hola, Vanessa. Hola, querida. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Yo despiertita porque dormí hace dos noches que duermo nuevamente. Bien, Vanessa. Ay, qué bueno. Va. No saben qué. Soy una nueva persona. La JAP. ¿Cómo lo lograste? ¿Vane se puede contar? Sí, le robé unas pastillas que había en los de mi mamá, me las tomo y ya está. ¡Plim! Y sí, bárbaro. Bárbaro. Después ya, nada, agarré tres o cuatro. Esto tomás vos, mamá, vas. ¡Plim! ¡Pupapa! Como nueva. Y con muchas energías. Y ahora vuelve entonces la peluca de Harry, porque cuando estoy bien, hablo mal. ¿Qué más le quería contar? Bueno, nada. Che, ¿saben? Le voy a contar rapidito quién es mi mostra. Esta semana estuvimos con el corazón puesto bastante en Chile por la votación, por la reforma de la Constitución, porque ya fue un año desde la revuelta de las pibas. Allá, ¿se acuerdan? Que parece tan lejano, fue hace tan poquito. Y digo, de las pibas por las estudiantes, ¿no? Entonces, pensando en Chile, ¿quién es mi mostra favorita? O una de mis muestras, porque ya hemos hecho hija de perra, es el señor Pedro Lemebel. Pedro Lemebel. Maravilloso. Maravilloso, chiques. A los socios bebés que todavía no le conocen, por favor, presten mucha atención. Y de mis escritores favoritos del mundo. ¿De veras? Sí. No sabía, bebita. Sí. Bueno, entonces, con más intención, vamos a escuchar qué es este, yo estoy como profesora de jardín hoy. Vamos a escuchar un poco quién es este señor. Pedrito Lemebel. El nombre completo es Pedro II Mardones Lemebel. Como dije antes, nació en Santiago de Chile, por supuesto, en el 52. ¿Y quién fue? Es difícil decir una sola categoría, porque fue escritor, también fue cronista, artista plástico, artista paraformático, fotógrafo. Y lo traemos a la mostra porque fue referente de la literatura homosexual, podemos decir, sin tratar de... No me gusta ni lo que me dicen, que hace humor feminista, o nosotros hacemos humor y somos feministas. Era homosexual y hacía literatura homosexual. Literatura queer, decían en la FAGU. Sí, queer, queer. En la FAGU. En la FAGU, parece. En la FAGU, en el 85. En el 85. Y contestataria, digamos, entonces. Literatura contestataria. Fue, obviamente, reconocido como uno de los más importantes cronistas de Chile y fue militante del Partido Comunista, al con el que después tuvo problemas por su homosexualidad, como pasa casi en todos los partidos, digamos todos. Digamos todos. Fue, por supuesto, duro, detractor de la dictadura de Augusto Pinochet. Él era muy pobre, nació en las orillas de un lugar que se llamaba Sanjón de la Guada, que básicamente era como un canalcito con agua sucia que cruzaba la zona sur de Santiago y ahí había como una población muy austera. Más que austera, él vivió como entre basurales. La casita de él, el papá era panadero y la mamá era ama de casa. Y su casita realmente era un descampado con una muralla. Era como muy, muy humilde su hogar. Y por eso hay mucho en su obra, se aborda mucho la marginalidad, marginalidad chilena aparte. Y usaba muchas referencias autobiográficas, por supuesto. Por eso es una de mis mostras favoritas, porque la poesía de este hombre es increíble. Y además el sentido del humor, el garbo cuando hablaba, los lucasos. Fue a la facultad, en la década del 70, fue a la facultad de Chile, a la Universidad de Chile, y se dieron el título de profesor de artes plásticas. Después, en el 79, empezó a trabajar en dos secundarias, que allá le puse en liceo, pero los despidieron ya en el 83, ya lo habían despidido los dos, seguramente debido a su apariencia homosexual, como lamentablemente suele suceder con casi todas las mostras que traemos acá. Siempre en un momento de las mostras, han sido echadas por su aspecto homosexual, entre comillas. Y eso está pasando todavía hoy, ahora, ¿no? Estamos hablando acá del 79, 80, pero no. Después de eso, no quiso saber más nada con la docencia, qué pena. Y se dedicó, más que nada, a los talleres literarios. Bueno, ahí se armó ya lo divertido, lo interesante, porque en esos talleres literarios conocí un montón de escritoras feministas chilenas divinas, Pia Barrios, Nelly Richards, un montón de gente feminista muy conocida de Chile. Entonces, ellas lo acercaron a un montón de organismos culturales, toda gente, obviamente, en contra de la dictadura, gente hinchita, como la que nos gusta a nosotros. Y con eso se fue armando un grupo cada vez más interesante para él. Esos grupos literarios... La peluca de Harry. Estos grupos literarios no eran solo literarios, porque eran también políticos. Y, además, recordemos que estaba prohibidísimo el derecho directamente a reunión, por Pinochet, hablar de política prohibidísimo, y el horario estaba normalizado con toques de queda. O sea, que en esa época era como... Bueno, ya sabemos que les voy a contar de esa época, ¿no? En Chile. Su militancia era en la izquierda política, como les dije, pero tuvo problemas, voy a repetir, para que no quede, porque después en un poema muy interesante él también lo dice, tuvo problemas con su homosexualidad, como pasa acá también, con la izquierda, con el peronismo, con todos lados, muchachos. Gente mala en todos los partidos, lamentablemente. Él se iba enojando, pobremente, pobre, obviamente homosexual, fue maltratado un montón. Y él cada vez se iba como... se iba enojando cada vez más, más bronca hacia el patriarcado, obviamente. Y cada vez más agudo, agudo en sus performances, agudo en lo que decía. O sea, se quiso... le voy a contar ahora una cosa muy interesante, que se llaman... hizo una asociación, y seguramente estaban para mí, para mí, para mí todos, para mí, el audio de Vane, esa rabia mezclada, esa rabia mezclada, a veces pasa, que cuando uno tiene una rabia mezclada, y aparte un talento increíble, suceden cosas fabulosas, como el colectivo llamado Las Yeguas del Apocalipsis. Las Yeguas del Apocalipsis nace cuando se encuentran Francisco Casas y Pedrito Lebebel. No se sabe bien cuándo se conocieron. Francisco Casas era estudiante de literatura, el otro, bueno, dibujando, daban vueltas por ahí, pensaban lo mismo. Se encontraban seguramente en la Sociedad de Escritores de Chile. Había otro bar que se llamaba Jaquemate. También Lebebel vendía postales antiguas e imágenes de la Revolución Cubana, que entusiasmo. En una librería de Sergio Parra, o sea, métele. Por ahí se habían visto, se habían hablado un poco. Las Yeguas del Apocalipsis. El nombre tampoco es muy claro, pero también recordemos que surgió en la época, inspirado por el SIDA en esa época en que se empezó a hablar fuerte del tema. Entonces, el SIDA en esa época era como una plaga total, una plaga del fin de siglo, el Apocalipsis mismo. Entonces, en respuesta a esa profecía, métele, ellos decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis, y se denominaron Las Yeguas del Apocalipsis. Iban ahí a donde yo les dije, de aquí para allá, papapín, papapán, cigarrillo va, cigarrillo bien, la Sociedad Escritura de Chile. Y el debut, que es muy interesante, fue en octubre, en octubre, en el 88, en una entrega de premios de poesía, se llamaba la entrega de premios Pablo Neruda, a un poeta bastante también, tremendito, llamado Raúl Zurita, que no es un poeta, Raúl Zurita, le daban el premio a este. En la casa de Neruda, todo divino, en el barrio Bellavista, que ya hemos ido todas ahí. Zurita era un conocido performer que utilizaba su cuerpo como forma de expresión, que pasa mucho en Chile. He visto varias artistas que hacían cosas con su cuerpo como parte de su performance. Muy interesante, un dolor. El artista, de verdad, cada una conozca allá, el artista, en su performance ganadora, se quemó a sí mismo con un fierro caliente para mostrar su impotencia ante la realidad. Zurita, por favor. Pero Zurita, tesoro. Bueno, entonces, ellos estaban anonados, estaban fascinados con Zurita, y le quisieron dar un premio, y bien, Liero, Zurita rechazó el obsequio del MBL. O sea, bueno, MBL chocho con Zurita, Zurita era un poquito más rebelde, y rechazó el obsequio del MBL en esa entrega de premios, que era una corona de espinas. Así que entre esas estaban ellos. Mirá qué interesante todo lo que pasaba ahí. Por favor. Uno hace así, pa, 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 aplaude en un balcón, y esto se quema en vivo la piel. Pero por favor, ¿dónde hemos quedado? No es nada lo que estamos haciendo nosotros. Otra, el mío más performance que hacían, por si quieren hacer alguna este fin de semana, están aburridas. A ver. Otra performance, que es muy interesante, que cranearon, voy a decir cranearon, que cranearon. Qué joven, qué joven. Qué joven, qué joven. Qué joven, pero re viejo cranearon. Posa re nonda, ¿vale? Yo soy solante, como dicen. Posa gente nonda. Una performance, también es, no, performance ya no. Una performance que cranearon a partir de que no había lugar en todas las carreras para homosexuales en la Universidad de Chile. Podían entrar, pero la verdad que la mayoría eran o de literatura o de plásticas, como que no estaban bien vistos y eran bastante rechazados en otras carreras, ¿no? Así que planearon entrar a la toma de la universidad, que también estaba tomada en esa época de Chile. Estos dos subidos a un caballo, como Lady Godivas, desnudas. Y esto es lo que pasó. Lady Godiva es una referencia que ya no es de vieja. Es de gente del siglo pasado, Vanessa. No, no digas que no digas. Hay gente que no tiene idea. Si pongo un pool, ya no saben quién es Lady Godiva. Fue una mujer famosa por pasear desnuda por su pueblo arriba de un caballo cubierta solo con su pelo. No sé si es un mito o fue real. Fue real, Lady Godiva. Pero la gente no sabe. No es un personaje muy actual. Es una refe muy de mi mamá, Lady Godiva. Totalmente. A mí me dice, tú el día en pelotas, ¿qué sos Lady Godiva? Es muy, es mi mamá decía mucho eso. Claro. Ay, cállate que mi vieja, casi que la ha sido muy cheta ella, siempre la disfrazo para una, para sus fiestas de mierda, casi con gente facha ahí. Y una vez la disfrazo de la reina, no, de reina madre, porque igual le puse una peluca blanquita tipo vieja. Y la Lady Godiva, que era con un enterito color piel, cualquier cosa, la vieja, una risa, bueno. Y la subimos a un caballo. Le hace, viste, mi madre no se queda atrás. Bueno, ¿qué quieren hacer esas dos? Si quieren hacerse las Lady Godivas, le hace, gracias bimbo, persona desnuda sobre un caballo. Y se van, se mandan por la calle bastante lejos, porque no es que vivieran a la vuelta de la universidad. Dan media cuadra, pim pam, pues se acabó la performance. Y en su camino, los dos abrazaditos, que hay imágenes en YouTube que te morís de amor los jóvenes que eran. Cuenta Pedro que, que qué pasa. ¿Escuchamos, Chiquiro? Escuchen como habla quien dice. Nosotros sobre la lluvia desnuda, sin montura, sin nada. No sé, yo pensaba, esta huevada se encabrita y caemos al suelo con nuestras presas ahí al aire, que feo, Pancho. Pero también el, el, pero también el, la escultura, porque era como una escultura en movimiento del caballo con estos dos, con estos dos homosexuales arriba, nudos. Había una cita ahí a Felinea, no sé a qué pelea, a Marcor parece, a Marcor parece, ¿sí? A Marcor, puede ser, en el tiempo éramos ignorantes, no sabíamos eso. Entonces entramos a la Universidad de Chile que estaba tomada, que estaba tomada por los universitarios. Entonces, antes de entrar íbamos pasando por un colegio de secundario, ¿no? Que en el mismo momento, cuando íbamos pasando en esta cabalgata mortuoria, este caballo que iba, ¿no es cierto? Se abren las puertas del colegio. Y vemos a todos los chicos así, chicos adolescentes, formados. Y dije yo, ¿a qué nos gritan la vida? Y la, y la, y la profesora que abrió la puerta nos vio este, 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 este friso que iba cargando y cerró las puertas, ¿no? Y los chicos se desordenaron todos. Y se subieron a la muralla, ¿no? Y nos miraron desde arriba, así, todos mirando. Y dije yo, Pancho, se acabó la performance, así que nos van a avisar de todo. Y lo único que recibimos fue un aplauso cerrado. Uno no sabe lo que son los jóvenes, te fijas. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Uno no sabe lo que son los jóvenes. Mirá qué visión tan hermosa y tan optimista de la juventud. ¿Vieron qué divino que habla? Además siempre fumando. Sí, divino, divino. Y hay un montón, hay un video también cuando estuve en Argentina con Fernando Noy, que es reinteresante, pero se escucha medio mal, por eso no lo traje, que cuenta que cuando lo invitaron al Malva, a Constantini, le pidió un whisky y un trabajador sexual. Y después, después cuentan sus cuentos con ese chiquito que se llamaba Gonzalo, y lo bien que la pasaron y que nada, que era un chiquito muy joven, y él se veía que no, que el chiquito como no estaba muy entusiasmado, con ganas de hacer nada, y el chiquito insistía, tengo que hacerlo porque me paga el Malva, tengo que hacerlo. Es muy gracioso. En fin, el Malva muy bien poniendo lo que hay que poner para que venga Pedrito de beber a Argentina. Y además se la carga, se lo iban gastando a Constantini en toda esa charla. Fíjense, está en YouTube seguramente, está en YouTube con Fernando Noy, otra tremenda, y Pedrito de beber. ¿Cuál es? Bueno, nada, Tengo Miedo Torero, solo quería nombrar esto porque ya se me estoy terminando de... Ah, no, no, otra cosa, no, no importa, Tengo Miedo Torero, googlea, mis amores. Es una película que viene ahora a partir de esa gran escritura, novela, que, bueno, está en la crónica novela, esa gran novela, Tengo Miedo Torero, hay una película que ya leí en Página 12, que parece que medio medio, empezando con que ya los papeles de travestis lo hacen varones. Chicos, ya se acabó eso. Es vieja la película, además, ¿eh? No va más, no, ahora sí, pero no importa. No, 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 obvio, pero me parece que es, para ver si es la que yo digo... No, porque hay una del 16, y esta es ahora que... Ah, esta es nueva, ok. Sí, esta es nueva. Hay una que era con Daddy Brieva. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Daddy Brieva hacía de quién, de Pedro? No sé, yo no bloqueé de mi mente porque no podía creer. Ay, no. Pará, a ver. Pará, voy flayando. Bueno, no sé. Bueno, continúa, vos continúa, Vanessa. Nada, Tengo Miedo Torero, ya la van a ver por eso, como ahora se van a empezar de eso, como pasó con la veneno, que ahora todo el mundo adora la veneno, llora con la veneno, y no pone un peso a las trabas que no tienen para comer. Por eso, cuando se acuerden de Tengo Miedo Torero, cuando empiece todo el mundo a hablar de eso, digan, ay, mira, la muestra favorita que dijo. Y con eso me voy yendo y voy a irme con un manifiesto de Lemebel que es muy interesante para mí, que es muy amoroso, que quiero despedirme con esto. La primera vez que él apareció en una reunión política, fue en el 86, y la primera vez que apareció en una reunión política, apareció con tacos, y maquillado con el símbolo comunista de la voz y el martillo cubriendo su cara, en la parte izquierda, obviamente. Bueno, un escándalo. Y ahí leyó su manifiesto, hablo por mi diferencia. Un minutito solamente, es muy largo, pero solo un minutito, le pedí a mi amiga Vicenta Quintreleo que lo grabe. Como saben, Sudor Marica tiene un disco llamado Yeguas del Apocalipsis, y él me contó que ese nombre no era un homenaje a Pedro y a Francisco Ocasas, sino a todas las disidencias que ante los régimenes del terror respondían con orgullo, disidente y sudaca. Y miran que Vicente de Chile sabe de qué está hablando. Así que los invito a ver todos en YouTube el último video de la revuelta popular de Sudor Marica que habla sobre lo que está sucediendo ahora en Chile. Bueno, vamos a escuchar a Vicenta leyendo el manifiesto de Pedro Lemebel. Eso ha sido mi otra favorita de hoy. Googleen lo que yo no dije, sepan más, siempre hay más. Que tomo todo en diciembre. Fragmento de manifiesto, hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel. Tiene miedo de que se homosexualice la vida y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda la distancia. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Bien. Ay, qué hermoso. Vanessa, ¿te fuiste o no? Estás acá, quedate acá hasta el final, estupidita. Escucha, escucho aquí el programa. Estupida está. Escucha aquí el programa. Escucha aquí el programa. Bueno, se acabó este programa. ¿Hay algún mensaje, Dani, que valga la pena leer? Que valga la pena. Que no me digan que no le gustaron los audios, que somos unas pelotudas de mierda. Escribe Vicky de Uruguay y dice, gracias, Vane, por tanta buena info. Muy bien. Fuerza Uruguay, que buen lío. Fuerza Uruguay, querido. Lo recomiendo, ya que estamos acá, de Lemebel, recomiendo Locoafán. ¿Y cuál más? Bueno, no sé, ese es mi favorito. Y el baile de las locas. El baile de las locas. Para quienes no han leído nada de Lemebel y no saben el problema. No, yo leí cosas online, así, poemas y cosas, pero no tengo ningún libro de él, así que me parece importante. Por acá recomiendo en el documental que se llama Lemebel y es re lindo, lo encuentran en la página ondamedia.cl, dice Marica por acá. Y muchísima gente amando a Vane, oyente y centenial, dice, chicas, Lady Godiva es tan popular como Juana de Arco. Perfecto, está bien. Tomás, tomás, tomás. Tiene la boca, tiene la boca. Son los chicos de 20 saben, nosotras pensamos que no, pero saben. Lo que pasa es que después, por ejemplo, hay chicos, y esto no se desmayen. Vanessa, agarrate de donde estás sentada. No, no, no. Hay chiques de 14 o 15 que no saben quién es Madonna, por ejemplo. Y no está mal, ¿por qué tienen que saber? Yo a los 14 y a los 15 por ahí no sabía quién era, no sé. Bueno. El martes que viene, el martes que viene, mi muestra favorita, te contesto, ¿por qué tienen que saber quién es Madonna? ¿Quedamos? Bueno, pero por ahí, quiero decir, tienen tanta información. Puede pasar que no sepan quién es. Les gusta otra gente también, gente más nueva, no pasa nada. No pasa nada, tarde de engano llegan a Madonna. A mí también le gusta decir más nueva. Pero las cosas que una da por sentado, es verdad que hay veces, Madonna todos damos por sentado, y vos sabés que no. Y vos sabés que no. Vos sabés que no. ¿Y ahora cómo me quedo yo a la tarde? Sí, no. Más mostras para elegir, cada vez se vuelve más fácil. ¿Qué más, Dani? ¿Algo más? Acá, chilena que ama a Lemebel, te dice, Vane, maravilloso, Vane. Gracias por discutir su maravillosa obra, tan multidisciplinar y resiliente. Su pluma marica estaba llena de poesía y amor. La verdad que sí, sobre todo es muy tierno. El loco afán son crónicas del escenario, son cuentos, además les digo para quien quizás no se engancha con novelas. Yo a mí me cuesta ya engancharme con novelas, no sé por qué, pero no puedo. La vida de Paquínco sí. Pero el loco afán son cuentos y son muy, muy maravillosos y muy hermosos. Y son cuentos también de sí, de todos de travestis y trans viviendo en estas dificultades que acaba de contar Vanessa, por supuesto. Sobre todo, viste quienes quizás vieron La Veneno y se volvieron loques, la verdad que los libros de Pedro de Lemebel son muy el mundo de esa serie, quiero decir, porque obviamente La Veneno tiene mucha fantasía, está hecha, si bien tiene partes muy duras y muy tristes, también tiene partes muy grandilocuentes y planos muy fantasiosos. Ay, es hermoso. Que te dan como una poesía a toda la vida de un ser humano. Sí, claro. Que no es así, por supuesto. Las tomas del bosque son hermosas. Claro, las tomas del bosque son un preciosismo y una cosa muy maravillosa que claramente tienen que ver con la magia de la ficción. Y eso también está hecho en literatura, digamos, en Pedro de Lemebel, que es ponerle preciosismo a las cosas que por ahí son decadentes, como, viste, qué sé yo, situaciones tristes de enfermedades y de muertes y de pobreza o marginales. Entonces, nada, en ese sentido es muy hermoso leer a Lemebel. ¿Puedo decir algo? Sí, con eso sí. No, aquí yo me enojé con la gente de que dice, ay, veneno, qué amor, y después no se da cuenta que al lado suyo tiene viviendo otra veneno, como pasó con Zulma. Así que, como siempre, mangueando. Hay un súper, pero súper sorteo, porque hay joyas de Nene y Bruce que son una maravilla. Hola, Daniel, hola, de C-Ferocity. Un montón de escenas en lugares carísimos de San Martín. Sale 200 pesos una rifa que está haciendo el Teje San Martín, que para tener tu numérico tenés que escribirles por privado. Sí, a partir de Instagram. Al Teje San Martín y te dan un numerito. Pero te juro que los primos están re bien, yo voy a comprar para tener porque son una maravilla. Porque este mes no pudieron recaudar lo que se necesita para repartir las cajas, así que tenemos que ayudarlos este mes entre todos. ¿Lloraste con la veneno? Poné 200 pesos, viejo. Hay que poner eso en Instagram. ¿Lloraste con la veneno? Poné 200 pesos. Escuchame, ¿cómo es el Instagram? El Teje San Martín. ¿El Teje San Martín? Sí. Y ahí escriben al mensaje privado. Claro, estamos haciendo así, como se puede, sí. El Teje Ion Bajo. Ay, pero se me rompió. Es el Teje Ion Bajo de Ion Bajo San Martín. Igual te aparece enseguida cuando pones. Está la mesa de Vanessa, apenas abrís. Subí un video hoy en mi Instagram que está el socio desnudo, así que todos a ver ese video. ¡Ah, bueno! ¡Ay, que está bien! No sé más qué hacer. No sé más qué hacer para vender risa. Chao. Chao. Chao, Vanesita. Y ya todo el mundo siguiendo el Teje San Martín. Y nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos. Qué alegría como cada tarde. Chao. Chao. Chao.